Y bueno, las diferencias aquí en la cabellera si hay unas poquitas Vegeta, Ultra Ego, el V1 y el V2 Pueden ver que traen el torso diferente Hola que tal amigos del Cuarto Gamer, bienvenidos a otro video más En esta ocasión vamos a hacer la comparativa de lo que es Vegeta, Super Saiyan 3 Ultra Ego El V2, que es este de aquí, que viene digamos en una sola Y lo que es el Ultra Ego V1 y Super Saiyan 3 V1 Como pueden ver, ahí están las cajas La diferencia pues aquí nos señala en el sticker que incluye la otra cabellera La V1 pues no lo trae Pueden ver que en la esquina superior derecha lo trae marcado Y el Ultra Ego pues vaya, se reconoce muy muy fácilmente De lateral, aquí los tenemos Está básicamente como una silueta del personaje Por atrás pues no trae nada relevante Solo recordemos que aquí hay que estarle moviendo este pin del cuello para cambiarle la cabellera Y su último lateral, vamos a sacarlo Aquí rápidamente quiero que vean el blister de cada uno Voy a dejar del lado izquierdo para que no haya confusiones el V2 Y ya del otro lado a los V1, ¿sale? Ahí para que lo tengan en cuenta Y bueno aquí el V2 no trae el torso aquí que es con daño de batalla Porque ya lo trae puesto Vegeta Ultra Ego, ¿vale? Igual la cabellera venía por atrás en una bolsita de estas Así, venía aquí puesta y también aquí viene tres cambios de rostro El unboxing ya lo tienen por si tienen dudas, ahí lo ven Solo quiero que vean cómo va En sí el blister viene de la misma manera organizado en el V1 Que en este V2 del Super Saiyan 3 Y bueno, Ultra Ego básicamente varía Ya que aquí traen el dedo cruzadito Y aquí lo trae recto para ponerle un rostro más Como pueden ver todos traen su doble torso Y bueno, ese caos de que se le cambien los brazos Pero vamos a ver las diferencias Me voy a enfocar ya básicamente en lo que es el tono del cuerpo Y sobre todo rostros y cabellera Ya que las manos son exactamente iguales Excelente hermanos Bueno, aquí tenemos a Vegeta Ultra Ego El V1 y el V2 Pueden ver que traen el torso diferente También por el diseño que uno es el daño de batalla Pero en sí, este también trae su torso con daño de batalla Aquí lo tienen Y pueden ver que este trae un brillo Igual que el que trae aquí sin daño de batalla Trae un brillo así como un aura Incluso en lo que es las piernas La verdad se ve bonito Aunque no les quedó del todo bien Pero vaya, es un detalle que se agradece Contrario a lo que trae este Vegeta Ultra Ego V2 Por decirlo Ya que el traje está hecho como para el Super Saiyan 3 Más que nada Esa es la mayor diferencia Lo que es el daño de batalla Los detalles y eso Es exactamente el mismo molde Lo único que cambió fue este tono brillante Que aquí se perdió El Super Saiyan 3 Lo que es el cuerpo Es básicamente igual hermanos O sea, no le veo ninguna diferencia Es un restock literalmente Como sabrán La V2 se me rompió del brazo A la primera Y bueno Esta V1 no se me rompió de inmediato Sin embargo yo como les he dicho Puede que haya sido mala suerte O buena suerte de la otra Para mí la calidad de Kong Es pésima O sea, eso lo menciono mucho Para que no salgan con la finta De Ah, es que el V1 salió mejor que el V2 O no sé Al menos En mi opinión Kong tiene un severo problema En control de calidad Así que no se fíen de eso Las diferencias aquí en la cabellera Si hay unas poquitas Quizá ustedes no lo notan tanto en cámara Pero aquí lo que es el V2 Digamos que empieza muy oscuro Y rápidamente se aclara Las puntas Son un poco más blancas Contrario al V1 Que tiene ese color como más oscuro Uniforme A ver Aquí pueden ver Ya creo se nota un poquito más Que el V2 Está un poco más claro Que el V1 Ese sigue siendo más oscuro Y sobre todo les digo En persona Se percibe claramente No sé ustedes en realidad Como los estén viendo Pero créanme En persona Se nota la diferencia Yo aquí no podría decir Precisamente Cuál me parece mejor Ya que creo Ambos pues Tienen deficiencias evidentes Los dos se mueven Bastante bien Eso lo aclaro Está muy padre Pero el tono De las puntas Créanme Si se nota la diferencia Y ahorita por ejemplo De este lado Yo hasta vería Por un momento Con puntas más claras A la V1 Es algo engañoso Y chistoso Pero de verdad Pues si está Como que feíto Ambos en sus cabelleras Pasando a la parte De los rostros Quiero que ustedes Los vean Y me digan Si notan alguna diferencia En realidad Yo sinceramente No les veo Un cambio significativo En esta pieza Los rostros Pues son mate Como lo mencioné No me parecen malos Tampoco es que sean Tan destacables Por alguna Particularidad Pero vaya Los estoy dejando Lo más a detalle Para que ustedes mismos Puedan juzgar Y ver cuál les parece Mejor opción Pasando A otro rostro En realidad La diferencia Significativa Sería El tono rosa En la boca Que uno es más oscuro Que otro Pero en serio Yo los estuve ya Buscando a detalle Algo que distinga De forma evidente Y creo Se podrían confundir Fácilmente O sea Si tú Mezclas tu B1 Con tu B2 Es muy posible Que después no sepas Ni dónde estaba Cada rostro Porque si están De verdad Idénticos Este es el último rostro Por favor Ustedes Díganme Si le notan Alguna diferencia Significativa Porque les repito Yo le busqué Y ya fuera de cámara O sea Intente ver Un detalle O algo así No sé si sea Medio ciego Pero la verdad El mecanismo Los tonos El color de ojos Los detalles Me parecen Exactamente Iguales La única diferencia Que pudiera ser Y muy minuciosa Es que creo Uno tiene Un poquito más largo El pico de su cabello Que otro Ahorita les cambié El rostro O sea Están invertidos Y pueden ver Que en este Como que queda Un poquito El hueco Ahí Pero es mínimo Y ahora sí Con lo que es Ultraego Pueden ver Que evidentemente El color del cabello Es distinto Aquí quiero que vean Que por ejemplo Este del B2 Es uniforme O sea Básicamente Es el mismo tono En toda la cabellera No le noté Un sombreado Al menos No significativo Me gusta mucho La verdad La cabellera Se me hace Lo mejor De todas Estas versiones De Ultraego Saiyan 3 Esta cabellera Me encantó Desde el molde Hasta el tono Aunque no le pusieron Sombreado La verdad Les quedó Muy Muy bien De este Ultraego B1 En realidad Pues sí Hay Creo que Un mayor trabajo Ya que comienza Oscuro Y se va aclarando Incluso Hasta verse Un poco Traslúcida Que me gusta En realidad Se ve muy Muy padre Pero bueno Aquí más que nada Yo creo Contaría tu opinión De qué versión Te gusta más Ya que Ni siquiera Todavía lo tenemos Animado Como para decir No es que este Se parece más O este Pero vaya Creo que esta B1 Pues sí le pusieron Más corazón Por así decirlo Aunque me gusta A mí más La B2 Pero el trabajo Creo que aquí Es más Admirable ¿Tú qué opinas? Déjamelo en los comentarios Aquí tienen Los rostros Volvemos a lo mismo Las diferencias De verdad Son mínimas No les encuentro Gran cambio Lo que sí es que En sus patillas Pueden ver Que estas Coinciden con el morado Y estas con el tipo Guinda Oscuro Que bueno Desde la raíz Es oscuro El cabello Así que se ve Prácticamente negro Pero fuera de eso El esculpido Los rostros Porque incluso Traen cuatro Cada uno Y con la misma expresión Es básicamente Lo mismo Ustedes los están viendo En este Que es el rostro Como de demencia De verdad Le busqué A detalle Lo único Que logramos ver Entre mi novia Y yo Es básicamente La línea Debajo De los ojos Un poquitito Más marcada En el B2 Pero de verdad Es algo Que tienes que buscar Muy detalladamente De ahí en fuera Pues el cambio Notorio Es como les dijimos Las patillas Pero de ahí en fuera Ni su arete Ni los ojos De primera impresión Creí que este estaba Más ojón El B2 Pero no Ya los vi bien Y en realidad No Traen los mismos detalles Aquí las venas marcadas Este como Alzando la ceja Que ni tiene ceja Por cierto Pero vaya En realidad Son prácticamente iguales Otro de sus rostros Aquí como gritando Les vuelvo a repetir Esta vez Ni siquiera veo distinto El color de la boca Los veo Perfectamente iguales Y en realidad Los rostros Pues vaya No están tan mal Creo que la cabellera Y estos rostros Son de lo mejorcito Sin embargo El problema aquí Es el precio Como ya lo hemos mencionado Pero Ustedes Que opinan Sobre todo Luego De verdad Ven cosas Que yo ni noté No sé si en la cámara Se ven mejor O que pase Pero créanme Que luego en persona Son menos perceptibles Y ya este último rostro Que es cuando está Como con su boca abierta En realidad Les repito Los veo iguales Para mí Están bien hechos Están padres El problema Es su precio Pero diferencias Básicamente la patilla De ahí si lo pueden identificar De inmediato No hay pierde Pero fuera de ello Si no fuera por eso Yo no sé Cómo le haríamos Porque si están Prácticamente Iguales O al menos Yo no tengo el ojo Para distinguirlos Tú dime Si notaste diferencias O algo Porque yo Por más que le busqué Créanme Que no lo logré Y aquí vemos Que los rostros Son 100% compatibles De hecho Este B2 Con el rostro Del B1 Se ve increíble Ya que Va de más oscuro A un poco más clarito Pero este pues sí Parece que le hicieron La maldad Y no le pintaron Su patilla A Vegeta Se ve algo curioso Pero vaya Embonan A la perfección Interrumpo este video Para comentar De la primer rifa Esta es para Absolutamente Todos los que quieran Participar El premio Será un Krilin B2 Nuevo completamente El envío Va cubierto Por nosotros A toda la república Mexicana En caso de ser De otro país Y resultar ganador Se te darán 50 dólares A través de Paypal Participar Es completamente gratis Solo tienes que Estar suscrito A este canal Activar la campana Y poner el hashtag Somos5000 En el video De Dodoria Es HFiguarts Ya que así Te notificará Cuando comience La rifa Solo asegúrate De comentarlo De manera correcta Y una sola vez Ya que se eliminarán Los comentarios Repetidos Desde la misma cuenta El ganador Se elegirá Mediante una página De sorteos Si ganas Debes reclamar El premio Al instante En comentarios O nuevamente Se sorteará El día de la rifa Lo anunciamos Próximamente Así que no te pierdas Ninguno de nuestros Videos Porque aparte Faltan otras dos rifas Más por anunciar Y no olvides Invitar a todos tus amigos Continuamos Perfecto hermanos Pues ya llegando A aspectos generales En esta comparativa En realidad Creo que ambos Tienen algo Que ofrecer Sobre todo Por ejemplo El Vegeta Ultraego V1 es el que yo Más destacaría Porque su cabellera Se nota Un mayor trabajo También lo que es El sombreado En su cuerpo Es algo único De entre todo Este kit Que salió De Vegetas De Kong Studio Y vaya Lo que si También está Muy bien De este V2 Es que nos incluye Las dos A un precio Más accesible Yo por ejemplo Pague por este Vegeta Ultraego Y el Super Saiyan 3B1 Entre los dos Cerca de 160 dólares En cambio Por este pack De Ultraego V2 Pague Solo 100 dólares Pero vaya Aquí también Destaco Que tienes Dos cuerpos Completos Dos cabelleras Dos cambios De brazo Y aparte Dos torsos De repuesto Aquí pues Básicamente Te quedabas Con una figura Cabellera Torso Extra Y pues Unos solos brazos Que por cierto Se me rompieron Pero pues Yo si recomendara Uno Sería El paquete O sea De este Ultraego V2 Y si por ahí Ves Al Vegeta Ultraego V1 Piensa Lo digo Si te gusta mucho La cabellera El personaje Quizá te puedas Dar ese lujo Lo que si Es que descarto Totalmente Al Super Saiyan 3B1 Ya que La cabellera Les repito Tienen básicamente Como cambios En los tonos Pero no es Favorable De una manera Clara Hacia una De las dos Piezas Para mi Sería como Que te dan Una u otra Y dices Ahora si Que es lo que hay Pero de ahí En fuera No Pero vaya Tu dime Que opinas Porque este Tono de cabellera Del V1 Y el V2 De Ultraego Creo que es Lo que haría La diferencia También el V1 Si te gusta O no El sombreado Que trae brilloso De aura A mi si me gusta Pero vaya Tu siempre vas a Tener la mejor Opinión Pero bueno hermanos Esto ha sido todo Por esta ocasión Espero de verdad Lo hayan disfrutado Y les sea de utilidad No dejen de seguirnos Y vean lo de las rifas La verdad puede que Una vez se ganen Una figura No olviden suscribirse Regalarnos un like Activar la campana Y bueno Esto sería todo Por esta ocasión Muchas gracias Y hasta la próxima Sin poder Tú puedes lograr cambiar Puedes caer Puedes caer Puedes caer